Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Lo voy a hacer con el Google Chrome, ¿por qué? ¿Porque tengo aquí lo de la terapia? No. Porque el Google Chrome permite que yo haga algo con la microbeam y lo pueda subir directamente desde la página web. No tenga que guardar el archivo, arrastrarlo, entonces me viene más cómodo. Yo ya he dicho que los bloques son un poco para niños. ¿Y vosotros sois niños? Yo creo que no. Perdona, son preguntas retóricas, no requieren respuestas, estoy grabando, silencio. Entonces primero voy a hacer, ya he hecho cuatro ejercicios, están los vídeos y de todos los ejercicios que he hecho, van a caer muy parecidos. El área de un triángulo, el área de un cuadrado, el área de un rectángulo, el área de una circunferencia, me falta el área de un rombo, que era. ¿Cómo es la fórmula del área del rombo? Base por altura entre dos, ¿no? Música Del rombo. Esta. Pues base por altura. Base por altura. No, base por altura elevado a dos, ¿no? Área del rombo. Diagonal mayor por diagonal menor dividido por dos. Bueno, el problema que tengo con la micro B es el siguiente, que yo no tengo teclado. Si no tengo teclado, ¿no puedo meter datos? Sí, sí, porque tengo los botones. Entonces voy a crear dos variables que se van a llamar. Que se van a llamar. ¿Cómo es? Diagonal mayor. Y diagonal menor. En principio van a valer cero. Anda. Diagonal mayor y diagonal menor. D, M, A. No, mayúscula y minúscula no valen. Son lo mismo. D, M. D, M y D, M. Ya, con esto ya os he liado totalmente. Pero bueno, yo sé dónde vais a equivocar. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Voy a hacer que cada vez que yo pulse el botón A de la micro B, se sume uno a la diagonal mayor. Me explico. Botones. No hace falta que escribáis nada. Podéis arrastrar aquí. Si se pulsó el botón A, lo que tengo que hacer es la diagonal mayor era lo que valía antes más uno. Ahora voy a usar el botón B para diagonal menor. Si pulso el botón B, ¿qué hago yo en clase cuando os estoy viendo? Yo voy grabando los errores que tenéis. A la siguiente clase se los explico. Errores que habría tenido la gente en clase. Pues arrastra esto y lo arrastra aquí. Eso está mal. Pero es que la gente, en vez de hacer lo que tiene que hacer, le da al espacio. Al espacio no se le da. Se le da la tecla tabulador. Si no os queda ahí, le dais la tecla tabulador, que es mirar teclado. La que hay a la izquierda de la Q, los que podáis y los que no, no. Vale, y ahora, ¿hay algún sitio más donde le pueda yo dar a la micro B para que haga un cálculo? Ay, perdón. No, sí, pero todavía no. Tiene dos botones. ¿Qué más tiene la micro B? Tiene la más B, si le doy a las dos teclas una opción. Pero tiene otra opción que es darle aquí. Venga, sigo. Pues voy a buscar cómo darle al botón de aquí. ¿Cómo le doy el botón de aquí? Tengo por aquí... Touch logo. Touch logo. Si me deja arrastrarlo. Si el logo del pin es tocado, voy a crear una variable que se llame área y el área es diagonal mayor por diagonal menor partido 2. Y la pongo en pantalla. Display.scroll.area. Voy a ver si funciona. No estaría mal que al darle al botón me saliera el número que va, pero no lo voy a poner porque no me da la gana. Al que lo ponga le pongo más nota, al que no, pero para él. Uno, dos y tres. Y cuatro y cinco. Cinco. Vale, ha de ganar mayor y ha de ganar menor. Uno, dos y tres. Le voy a dar aquí. Cinco por tres, quince. Entre dos, siete, coma cinco. Está bien.